Secreto a Voces Bueno, la previa de Morandé con Compañía requiere toda una preparación, maquillaje por supuesto y después revisión nuevamente de los libretos Acá tenemos un sector donde uno generalmente se maquilla ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te vayas a atravesar! O sea, no te vayas a morir como caupolicano, ¿eh? Este es peruano, ¿cierto? Obvio ¿Podemos repetir el apellido? Malpartía, es un apellido raro, no sé, ¿de dónde salió mi padre? ¿Usted ha sido mujer, humillelita, malpartía? ¡Ay, no, qué horror! En términos de look te veo bastante trabajado No, en términos de look viejo esto, esta camisa me la regaló laína para Pascua Y veo un pantalón más pitillo, más slim Está jugando ping-pong de bolsillo ahí, ¿eh? No, no, tendría que tener la virrucha un poco expuesta, po En el pelo también hay un trabajo especial ahí Yo, mira, el pelo me lo corta Nelson El compadre acá desde hace... ¿Nelson Mauri? ¡Nes casi! Y hoy día, en la vecindad del Chavo del Ocho Tenemos Doña Florinda Esta es la verdadera Vanessa La verdadera, la única Imagínate lo que soy recién levantada No, ya me lo estoy imaginando Sin palabras, sin palabras Y ahora te preparas y te encierras Así que vuelve a la jaula ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no Ingresa! ¡Bielito, mi amor! Póngase la mochila y me acompaña al mall No, mami, es que no quiero ir con la mochila Oiga, usted me pidió una mochila de animalito para la Pascua y la mamá se la compró Así que ahora te la pones y me acompañas al mall No, es que no me gusta cómo se ve Mira, si no sale, te voy a agarrar a charchazo Sale a la una Sale a las dos Sale a las tres Te lo ganaste, cabre mía ¡Ay, Dios mío! ¡Lindooo! ¡Pas chile el niño más lindo de todo el mall! ¡Pas chile el mocho más lindo de todos los niños! ¡Ya, por mamá, mi chico! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso, mijo! ¡Ahora sí! ¡Vaya, mi chica! ¡Me vaya a dejar cantar ahora! ¡Como le iba diciendo! ¡Yo soy una dama española! ¡Yo soy una dama española! ¡Española como mi madre! ¡Y por eso a ustedes le digan! ¡Pónganse a cantarlo conmigo! ¡Bien! 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 ¡Ole, Quique! ¡Estoy aterrado! ¡Másaje oriental! ¡Aquí volvimos con nuestro canto! ¡Ay, aquí volvimos con nuestro canto! ¡Y aunque el guatón me dijo que no lo contará! ¡Aunque el guatón me dijo que no lo contará! ¡Aunque el guatón me dijo que no lo contará! ¡Ya, objetos! ¡Me saqué la blusa! ¡Me saqué la fanta! ¡Y me saqué la enagua! ¡Y cuando me saco la enagua! ¡Pues me voy dando cuenta que el guatón encaja para la agua! Yo me levanto, lo primero que hago en la mañana es mirarme al espejo y ponerme en personaje de Galán Ahí me llevo dos o tres horas de concentración y después salgo a la vida, salgo a hacer las compras, comprar la comida y todo eso, pero ya en Galán ¿Usted quién es? ¿Quién está detrás del personaje? Se puede estar detrás Bueno, detrás de un personaje hay otro personaje Éxito del momento, lo vimos en Zap justamente, ha marcado un hito en lo que es el humor, un humor más atrevido Pero me refiero a Álvaro Salas, vayamos a ver un compacto de él Hay un Gonzalo distinto, un Gonzalo que se trae de reírse de sí mismo Que le da lo mismo a lo que te cae aquí, sí Antes no, yo era más recatado O recatada, como ustedes quieran ¡Gonzalo! Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¡Uy! Te parece la sirenita Eso es todo, para mí Sí, mira, te traje este paquetito porque me acordé de tu cumpleaños atrasado Gracias, Dios Sí Ya, pues, ábrelo Que lo abra, que lo abra, que lo abra Que lo abra Sácalo, bu Aquí viene ¿Dónde está? Bueno, tú sabes cómo me gustan los regalos a mí ¿Y? Lo voy a ir a probar el retiro Ah, te lo voy a probar ¡Cállate que es bueno! ¿Qué pasa? Ah, 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 ah Que rota ¿A quién le dices, cari travesti? ¿A quién le estás diciendo, cari travesti? Ah, y yo digo algo de tu hermana ¿Y quién hablamos de mi hermana? Tu hermana Salgo de huellas Voy a bajar un poco la música Para que pueda dormir Vieja María Y todo en paz Y se le moja la cara Y se le moja la cara Ya, vaya, chao la puta el cerro Mami, cobriré la fiesta de la vecina ¡Vos no tenés que ir a ninguna fiesta de esta suelta! ¿Y por qué, mami? Y sácate esos zapatos de charol ¿Y por qué, mami? ¡Porque se te reflejan las bolitas! ¡Ay, mamá, qué rota! ¡Anda a vestirte! ¡Ay, Dios mío! Ya, mi amor Cómo se portó tan bien este año Hizo la tarea, le hizo caso a la mamá Y todas esas cosas La mamá hoy día le va a comprar el dulce que usted quiera ¡Ya, mi vida! ¡Sí! ¡Mi amor! Buenas tardes Hola, buenas tardes Yo soy so de los ojos que la ven, ¿eh? Ah, igualmente Usted cada día es más guapo Tiene que una cosita, con permiso Muchas gracias, mi amor Muchas gracias ¿Qué va a llevar? ¿Ese que va a querer, mi amor? Mami, una caluga Una caluga No, 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 no Caluga no, porque después le duele el agua Allá Un chicle No, no, porque después de los chagas se puede morir, mi amor No, no, no Ah, ya Un koyak No, 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 porque se te echan a perder los dientes, mi amor Pero apúrate, que estamos apurados Una sustancia, mamá No, ¿cómo me voy a pedir sustancia? Se puede quedar con la mano todo pegoteada Te limpiar y la ropa Te voy a estar lavando No, pero esta cosa Ya, apúrate, porque bien Ah, ya Una galleta de limón, mamá ¿Cómo se te ocurre pedir galleta limón, mierda Si vos sos ya alérquico al limón Depende y todo arranchado ¿Cómo se te ocurre? Apúrate, que bien ¿Un turrón? ¿Qué? Un turrón Ah, claro, turrón Es cuando Mamá, se me pegaste en la muela Me puede dar en la boca ¿Cómo voy a comer esa? Córtala, querida ¿Te quería apurar? Estoy apurada ¿Entendí? No tengo que ir para la casa ¿Qué va a hacer entonces? ¡Ya, pues pide! Ay, no sé ¿Ya sabés qué más trae de comer un helado? No me gusta ¿Helado? ¿Le vaya a comer un helado, mierda? No me ¿Un helado? ¿Un helado? Sí ¿De qué sabor va a querer? Frutilla Chocolate Frutilla Frutilla Chocolate Frutilla ¿Un helado, chocolate, por favor? Ya Hacemos un segundito Acá está para el rey de chocolate Ay, mira, casi se te cae Ay, qué rico Le quedó un poquit... ¿Ves que qué rico estos helados artesanales? Sí, los artesanales son, sí, son muy buenos Bien, bueno, ¿quieres probarlo? Sí Ay, se me va a caer Me quedaron buenos hoy Muy buenos Acá tiene un poquito acá que... ¿En serio? ¿Quieres que un poquito? Ahí está Que rico está Sí, bueno, sí Me encantó Mira, has visto otras cosas, ¿no? Soy bueno para el helado, para este tipo de cosas también Súper rico Ya vemos ¿Cómo? Ay, se me... 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 ¿Cómo? ¿Eh? No lo entiendo, mami Ay, qué pena Ahí tiene el helado ¿Cómo se lo? ¿Cómo se lo puede? Porque mami me la chupeteó, te enteras ¿Cuál es el problema que te hablas de chupeteo? Me pediste que te compre una huella Te compre algo Ya, yo tengo que comer Te lo comí No, ya Te lo comí No, ya No, ya No, ya Te lo comí No, ya Es que vos te lo comí Listo 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 Somos completamente distintas O sea, la que soy tranquila aquí La única tranquila soy yo La Belén es un tiro al aire Una loca Están tratando de decir que yo estoy gorda Y tú eres flaca Que tú porque tienes los... Yo no he dicho Eso estamos hablando de las personalidades Ah, estás haciendo mi personalidad Tú seas mala porque estoy gorda No, yo, pero no te refiero ¿Tú crees que porque naciste con el pelo claro Me puedes tratar así? ¿Ah? Voy a tener que poner de parte la guatona, porque no me parece que la estiste tratando así. La que la estás tratando mal aquí eres tú, porque dijiste guatona. Le está faltando el respeto. No solo la guatona. O sea, me parece que mínimo respeto... En serio, la guatona no se merece que la traten así. Menos tú, porque tenía ojos verdes y venía a tratarla así. Muy atractivo. Del año 60. Ese es mi jopito cuando yo era niño. Entonces, como ahora estaba con el pelo largo, no lo podía ocupar. Y ahora que tengo el pelo corto, bueno, estoy volviendo a los tiempos antiguos, a mis niños. Los invito a revisar lo mejor detrás del muro de Morandés con compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva un segundo! ¡Viva un segundo! ¡Viva un segundo! ¿Sí oye? ¡Viva un segundo! ¡Viva un segundo! ¡Viva un segundo! ¡Gracias! Yo soy sincero, no, no tengo sincero, pues yo soy sincero que sigan ustedes cantando porque yo, como siempre, me espero. ¡Gracias! 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 No alcanza el micrófono, que no alcanza el micrófono, mejor lo voy a tener que hacer zapateando, mejor lo voy a tener que hacer zapateando. ¿Por qué no te vas, chico? ¡Ay, guatón! ¡Vamos, Miquica! ¡Ay, guatón! ¡No te aproveches del chico! ¡Ay, guatón! ¡No te aproveches del chico! ¡Tenga cuidado! ¡Y te lo debo con mucha saltura! ¿Por qué no le conté a tu mujer lo que nos contaste a nosotros? ¿Qué te pasó en la discoteca de Clicura? ¡Au! ¡Alba! ¡Au! A ver, ¿qué me contaste tú? ¿Y qué dijo el otro? ¡Olé! ¡Buena, Miquica! Soy entera que puchento ¡Mira! ¡A todos felices, eh! ¡Veinte, veinte! ¡Ya! ¿Por qué le gusta mochar la facha esa? ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Qué asco! ¡Se me olvidó pintarme la caluga! ¡Que sea el cuerpo en su mano! ¡Olé! 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 ¡Cuidado con la tatilla! ¡Eso es el cuerpo en su mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Porque me duele el aguato! ¡Olé! 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 ¡Aja! ¡Está bien! Secreto a Voces Secreto a Voces Déjeme mirar algo ¿Pasa algo? No, es que estoy un poquito nervioso Lo que pasa es que tengo una cita acá en este restaurante ¿A una cita? Sí Mira, qué lindo Y a la persona que viene no la conozco Me metí a internet y unas citas ciegas No le puedo creer No, pero relájese, por favor, tome asiento Ya, permiso Cuénteme, no sé, ella, pero no la conoce para nada No, para nada, de hecho debería haber llegado Y vendrá con algún distintivo Ah, sí, me dijeron que vendría con un pequeño detalle amarillo Así que ahí vamos a esperar No sé si quiere despedir o esperamos Espero que no, no, esperamos No, no, esperamos Muy bien, entonces Buenas noches Buenas noches, disculpe Por favor, tome asiento Muchas gracias Gracias Cuénteme Pequeño detalle amarillo Y equivocado Mire, para empezar Quiero pedir unas machas a la parmesala Ya Y tráigame un whisky mientras Ya, perfecto Yo le podría ofrecer, no sé, un jardín de marisco también No, 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 no Suficiente con lo que le pedí, por favor Ok, ok Rica la pedía whisky con macha Bien Bien Permiso, ¿no? Sí, adelante Demora tanto Hola ¿Cómo estáis? Oye, que soy rica en persona Oye No te es conocida Disculpe, pero no te conozco Ya, ven, dame un beso al tiro ¿Qué te pasa? Desubicado, no te conozco ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Comemos y nos vamos al motel? ¿O comemos en el motel? Oye, ¿qué estoy hablando? ¿Cómo te vas a acordar del chat? ¿Qué chat? ¿Te acordás? ¿Cómo me dijiste? No, si te voy a hacer como caja Te voy a dejar flaco Oye, ubícate, ordinario Tan, 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 tan Ahí viene el whisky con macha ¿Y? No, parece que no era No, no Ah, bueno Entonces, por favor, toma asiento ya Sí Bueno, voy a ver Qué raro que no haya llegado Detalle amarillo ¿Qué esperemos? Así ¿Qué es lo que está esperando? No, sí, yo ya me iba a hacer Lo que iba a hacer Lo que iba a hacer Lo que iba a hacer Hace, hace 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 Por favor, toma asiento Gracias Hace rato Estaba muy nervioso Él, por eso Está tan, tan, tan Tan, tan Muy bien Qué lindo se ve Sí Sí, no va a hacer problema Qué fantástico Ay, ay, ay Cuénteme Estimada señorita ¿Qué se va a servir? Un pisco sour Un pisco sour, señor Traeme una jarra, bueno, grande así Por favor Sí Ok, entonces Un pisco sour Y un Hola Chau Hola Eres igual que de tu foto de perfil Y vos soy igual a Munro Tú eres como un poquito diferente a tu foto de perfil ¿Ah, sí? A lo mejor la foto está pixelada, no sé, pero Te noto algo raro, ¿ah? Es el computador Me lo callé Te dije que iba a venir con un detalle amarillo Oh, casi no me doy cuenta, fíjate Parecís canario con retención No, pero igual te ves linda, ¿ah? Te ves linda Sí Tú también eres muy guapo Voy a ser rechupete, guatón rico Tengo ganas de ir al baño Y después de comer, ¿dónde me vas a llevar? De vuelta al cementerio No, donde tú quieras, no, no hay problema No, no vamos a ir ¿Sabes? Me encantaría ir al Hyatt A la suite presidencial Y ahí me desnudarás lentamente Ah, no Frente al balcón Mirando, Santiago Después te tiro bajo una patada en la raja Qué lindo tu sueño, la verdad Sí Muy lindo Muy lindo ¿En qué piensas? ¿En mí? Sí Sí ¿Sabes qué? Tengo unas ganas locas de besarte ¿En serio? En serio Mira Me saco la chupaya Ah, que se la chupaya Estire la trompita Cierre los ojos, bien cerrado Lo cierro bien cerrado No los abra No los abra No los abra Yo le voy a avisar Bésame Sí, la voy a avisar Estoy esperando Uy, la voy a hacer rechupete Bésame, bésame Muy, muy, muy Mua Bésame Ya, pues Muy bien Ya, estoy esperando Aquí está su, aquí está su discusado Bésame 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 No te hagas derrogar No te hagas derrogar A ver Pésame, pésame, pésame Ya fui Pésame Abrazo Adiós Guadón desgraciado ¿Dónde está este infeliz? ¿Dónde se metió? Oye, quería algo más Yo estoy listo Vamos a hablar, déjate Este es el estilo del Guatalanguila El Guatalanguila En Guatalanguila El Guatalanguila Guatalanguila Esto es el estilo del Guatalanguila Guatalanguila Cabezón a la anguila, este es el flaco que tiene el dión de la axila, el dión de la axila, el dión de la axila Este flaco tiene el dión de la axila, el dión de la axila, el dión de la axila Flaco tiene el dión de la axila Y este es el wea, el wea, la anguila, el wea, la anguila, el wea, la anguila Este es el wea, el wea, la anguila, el wea, la anguila, el wea Baila, juega, juega la anguila Juega la anguila Y a este negro le cuelga la anguila Le cuelga la anguila, le cuelga la anguila Al negro le cuelga, le cuelga la anguila Le cuelga la anguila, le cuelga Al negro le cuelga, le cuelga la anguila Al negro le cuelga, le cuelga La tengo más grande yo que el negro la anguila Y este se come la anguila, se come la anguila, se come la anguila Este se come, se come la mía, se come Este es el estilo de Pite la mía, de Pite la mía, de Pite la mía Este es el estilo de Pite la mía, de Pite la mía, de Pite la mía Oye mamita, tú sabes que mi amor soy yo Pite la mía, el majestor, el barrio, el pichero Este es el que tú muestras, este es el pago Y la paga es lo digno, es el que no tiene color Este es el estilo de Pite la mía Oya suya Eso fue en serio Apenas un poco a poca A moi ¡Ya! ¿Usted cree que la gente no sale en los labios? ¿Cómo repite? ¿Cómo se te ocurre repite? Aquel show a que Aquel show Muchas gracias Universidad ¡Suscríbete al canal! Sí, eso es como tú primero, después yo, por favor, acuérdate que tú después empiezo yo Sí, sí, como las hay ambos, las hay atrás Sí, sí, sí Sí, ya, vamos, por favor Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta y llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Y estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder, ni ganar Porque este amor no es un juego Somos los que son Somos un secreto Hola Muy buenas tardes Hoy día comienza a estar, ya sabe, toda la gente no se puede perder bien Una y sabe lo tengo compañía que la rompe con el muri con toda la gente que trabaja ahí Tiene toda la razón Tiene toda la razón pero entramos rápidamente en materia Información de último minuto Una exclusiva de aquellas señoras y señores Exclusiva 2014 Porque la ex pareja de Camila Recabarren Y supuestamente padre de su hija Me refiero a Jorge Hurtado Este viernes 3 de enero habría contraído matrimonio a eso de las 18 horas Mi amigo Andrés Baile tiene toda la información Así es Mario Velasco Pero no habría Telo por hecho Porque acá está el certificado de matrimonio de Jorge Bernardo Hurtado Torrejón Quien se casó el 3 de enero a las 18.50 horas ¿Con quién? Sarca, roina, copré, sarva La sarva Paisana, paisana Es una paisana Se ha casado Toma Los que todos pensamos que era el padre de la guagua De Camila Recabarren Y que a lo mejor venía una segunda oportunidad Para estar nuevamente con Camila ¡Oh! Termina en nada Según antecedentes Camila está devastada con esta noticia Se habría enterado solamente anoche Muy tarde No el viernes cuando se casó Y quedó la grande Andrés da rumores que hubo en un momento Cuando Camila se termina su relación Y ella cuenta todos los episodios que pasó con Jorge En un momento Nosotros aquí dijimos en el panel Que había una chica que estaba con él Que habían rumores de que tenía una pareja Paralela a Camila ¿Se supone que ella es? Es exactamente Pamela Díaz Y es más Nosotros la tenemos en la máquina La vez que fuimos nosotros Ella trabaja, si no me equivoco Cerca de la recoba Y tiene un puesto Un negocio Y nosotros la entrevistamos Tenemos imágenes de ella ¿Mentira? Porque ella es la, digamos, entre comillas no Ahora es la señora La posa La oficial de Jorge ¿Y es verdad que ella está embarazada? Según los rumores Está embarazada y tiene varios meses ya de embarazo Entonces Entonces eso quiere decir que mataría más aún La idea de una reconciliación con Camila Paula, me gustaría preguntarte Porque definitivamente fue de las historias faranduleras Que más llamó la atención en el 2013 Pero parte del 2014 con todo Con este golpe de alguna manera De que Jorge Hurtado contrae matrimonio Pero con otra mujer No con Camila Recavarren En todo caso, recordemos Mario y a la gente en su casa Que entre Jorge Hurtado y Camila Recavarren Ya la reconciliación está prácticamente nula Este señor en constantes oportunidades Negó ser el padre del hijo de Camila Recavarren Y por eso Y por eso surge esto del ADN Se mete tatón Se mete todo el mundo Y en el fondo la pobre guagua ya Es casi ¿De quién es la guagua, no? Sin embargo, Andrés nos golpea Entrando ya al estudio de Saba y Día Con esta noticia de que Jorge Hurtado Se casó, contrajo un matrimonio con esta mujer De origen árabe Y bueno, la verdad es que queremos saber ¿Qué opinará Camila Recavarren? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué pensará Tatón? Seguro lo que tengo entendido Ella está devastada con todo este cuento Totalmente Es una información que está en desarrollo, chiquillos Y que por supuesto se las vamos a llevar a su casa En los próximos días O tal vez incluso mañana Estábamos viendo imágenes del aeropuerto de Santiago ¿Qué pasó? Lo habíamos adelantado el día viernes No, tiene que ver con la nueva pareja De la ex animadora de Festival de Viña Y me refiero a Eva Gómez Un hombre que es 10 años menor Que se fueron a pasear al norte de Perú Ministra, ministra ¿Quieres saber quién es este galán, chiquillos? Sí Puede hacer la ruta de este biche Aquí el secreto a voces La gestión, la cartona Secreto a voces Matías es un amigo entre muchos otros amigos No sé qué me hable Yo soy una persona que no Como Fito Paez Yo no puedo vivir sin amor Mis hijos están muy bien de salud Y yo me siento una mujer muy feliz y muy plena Y dale, y dale con el dedo así Que no te voy a hablar a ti de mi vida privada Mi niña que no lo he hecho en 10 años No lo voy a hacer ahora Secreto a voces A pesar que Eva Gómez no quiere hablar de su vida privada Secreto a voces le cuenta que la sevillana al fin Logró dar vuelta a la página con su expareja y padre de sus hijos Sí, la española volvió a creer en el amor Y le dio una nueva oportunidad a su corazón Junto al kinesiólogo y empresario 10 años menor que ella Matías Aldunce Con quien se fue de vacaciones de ensueño A las paradisiacas playas de Tumbes en Perú ¿Cómo sigue este viaje? Van a Perú, me comentaban a mí, ¿no? No sé qué me hablé Se va a Lima, se va con Eva Con Eva Gómez La verdad es que yo nunca he hablado de mis relaciones Exceptuando la conocida que tuve con Pablo Y tampoco voy a hablar de las que tenga o de las que no tenga Te puedo decir que Matías es un amigo entre muchos otros amigos Que conozco hace mucho tiempo Eva Gómez luego de sufrir una fuerte depresión tras su quiebre matrimonial Hoy la vida le vuelve a sonreír Y es Matías quien la tiene mucho más contenta Ya que este empresario la trataría como la reina que siempre soñó La regalonea, le da cariño y la invita a distintos lugares Incluso el galancete la invitó a pasar unos días a la ciudad del amor y el eterno verano En el vecino país, un lugar alejado completamente de la bulla capitalina Y donde Matías podrá mostrarle todos sus dotes de surfistas Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Sin lugar a dudas la española pasa por su mejor momento emocional Y a pesar que no le gusta hablar de su vida privada Eva abrió su corazón en una entrevista de papel cuché Para contar lo feliz que se encuentra Yo estoy muy tranquila, no sé lo que me espera Pero no me cierro al amor Estoy buscando las cosas que me hacen bien Y eso se llama fiesta, amigos, playa Bueno, todo lo que me haga bien lo voy a tratar de hacer Por estos días la animadora se deja querer En los brazos de Matías en las playas más hermosas del Perú Ahí viven su eterno romance bajo un clima semi-tropical Disfrutan de sus bosques y de la mejor gastronomía latinoamericana Además, el empresario la sorprende con obsequios de finísima artesanía Yo soy una persona que no, como Fito Paez, yo no puedo vivir sin amor Así que, ni yo ni nadie Y el amor no solo, además viene por parte de una pared Matías Aldunce cada mañana sorprende a la sevillana con un tropical desayuno a la cama Habría conquistado su corazón hace algunos meses Si fue secreto a voces, quien descubrió este romance hace varias semanas Ahí tenemos a Eva Gómez junto a su nueva conquista Un amigo desconocido Los vemos muy cerca Más feliz que nunca Radiante y enamorada se encuentra actualmente Eva Gómez Junto al empresario Matías Aldunce Con quien disfruta de unas soñadas vacaciones en las paradisiacas playas de Tumbes en Perú Decreto a voces Matías es el hombre que le roba el corazón a Eva Gómez Así se dice Hasta el momento ya no ha confirmado nada Pero ya hay gente que lo ha visto A ver, a ver, ¿cómo no ha confirmado nada? Sí, por negro, si tú harías la puerta También estaba en la fiesta del W cuando ellos llegaron juntos Estuvieron juntos y se fueron juntos Y lo teníamos besándose Sí, pero yo justo en ese momento fui al baño Ah Y que se le estaba Justo fui al baño Justo, justo fui al baño No, yo creo que la Eva está en un momento que está tranquila Como ya dijo la revista, que está pasándolo bien Y es rico que alguien tan guapo como él ¿Lo encuentra guapo usted? Sí, lo encuentra bastante guapo ¿Se tiró al dulce? No, no se tiró al dulce Pero la Eva es una gaya de cuánto, de 43, 42 años Al dulce se la apellido, no se ha atarado Se tiró al dulce y es al dulce el apellido de él Se llama Mateo al dulce Ay, no entendí tu chiste Idiota Voy a entender una cosa Pablo Tiene cuarenta y tantos años ella, él diez menos Se ve el tipo bastante atractivo, con buena pinta Cuarenta y tantos años ella, diez menos él, unos veintitantos Más o menos, no me manejo las matemáticas Esto es parte de un rejuvenecer de ella Viene saliendo una etapa Es como un lifting Matías, es un lifting al corazón Mira, interesante lo que están planteando Una liposucción de toda la pena Una abdominoplastía al cardio Una abdominoplastía de lo que es la pena Y se renueva y qué mejor que hacerlo con una carne fresca Oye, a propósito de eso, Javi, me gustaría preguntarte Porque así como si quieres de alegría, tal vez Eva Gómez tiene un amor con un hombre diez años más joven que ella Y eso yo creo que es un golpe alejo importante después de un quiebre sentimental Pero es menor, porque según las entrevistas que ella ha dado Bueno, sí, sí es menor Pero en las entrevistas que ella ha dado se separó hace más o menos diez meses En el centro de su ex marido Ahora lleva con él como seis meses, con este Matías al dulce Y obviamente es un hombre que la tiene, mira, en una montaña rusa Ella está como en manpato, ¿me entiendes tú? Entonces es una mujer que hoy está rebosante, amor ¿Cómo es eso de manpato? A ver, ¿qué crees tú que tiene él que la tiene en manpato? Está en una montaña rusa Ella está, primero que nada, arriba del poni Ya, pero Javi, pues Pero ¿cómo se ha ido? ¿Nunca ha ido el poni en manpato? Ah, obvio Arriba del poni, después el autito es chocador, te tira el auto encima, rompe Le raya la pintura Pero por ejemplo, Javi, te va a hacer una pregunta Entonces finalmente eso te mantiene mucho más joven Javi, por ejemplo, el hecho de que él sea un tipo extremo Que por ejemplo le guste el surf Y en vez de invitarla a cualquier otro destino Dice ya, vámonos a Perú, vámonos a surfear Deporte extremo, energía, playa, sol, buena onda, desayuno a la cama Y la de Bá lo dice, y la de Bá lo dice Dice ahí que, eh, dice Salta si puede Meses atrás había dicho que la Carolina de Mora no estaba con solo decir Salta si puede ¿Y ella qué hace? Saltó, pudo Y fíjate que dice Yo no estoy cerrada al amor Perdón O sea, está abierta Perdón, veo, estoy viendo con horror Con horror es la palabra Como mis compañeras, aquí compañeros Eh, festejan esta unión entre una mujer mayor y un joven menor ¿Y cómo salvede? ¿Cómo salvede? Perdón, mi abuelita en la casa debe estar horrorizada Con el pensamiento de ustedes Porque la verdad, eso es cosa del pasado O sea, no se usa O sea, yo creo que nunca se usó Ella debía estar, Paula, debía estar, la promiscuidad al máximo Mira, quiero escuchar Mira, antes, Paula, que hables Quiero que estas declaraciones De una persona que hay en contrones Que le dijo, salta si puedes Que la ningunió ¡Salta si puedes! Carola de Mora Se fue de tarro ¿Cómo? Sí Y creo que esto le va a molestar mucho a Eva Gómez No Mire, señora, en su casa ¿Qué dijo? ¿Se refirió al tema? Dijo Secreto a Voces Te quiero contar que Eva Gómez viajó hace poquitas horas Con su nueva conquista Un chico 10 años menor que ella ¿Qué te parece? Estupendo lo encuentro Sí No tenía ni idea de hecho que se iban de viaje Pero bien Igual ya lleva un tiempo con él Lleva su buen rato Y me parece muy bien de parte de ella Que viaje, que lo pase bien y que disfrute En una entrevista que dio Eva Gómez Finalmente ella declara que su alejamiento del Festival de Viñada del Mar también tuvo que ver con el cáncer que ella padeció en algún momento ¿Tú tenías esa información? ¿Lo supiste en el momento? No, yo nunca supe de hecho Sí, o sea, supe que estuvo delicada salud, nunca supe que era cáncer Sabía que había tenido un problema como uterino, pero eso, pero no, no tenía idea que era uno de los motivos Generalmente se habla en los paneles de farándulas, opinólogos, qué sé yo, que de repente catalogan este año Eva Gómez como un mal año por el cáncer, por el alejamiento del Festival de Viñada del Mar, por su separación No, yo creo que no, yo creo que ella ha tenido un excelente año televisivamente por lo menos Y es lo que vemos todos al final Los cercanos ya podrán decir otras cosas, pero yo creo que la Eva claramente ha tenido un súper buen año televisivo Con un programa exitosísimo, acá vamos a terminar la cuarta temporada de Talento que nos fue increíble Y ella era la conductora, tiene también su otro programa que ha sido, pero así, el boom, manos al fuego Así que yo creo que ella televisivamente está súper contenta Y es una de las mujeres fuertes de televisión, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más ¡Ay, qué tal, 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 qué tal Oye, a Babela Díaz le está llegando información a su celular de la mismísima Eva Gómez, pero... ¡No! No lo confirma Eva Gómez, pero la que sí lo confirma es precisamente Carola de Moras, quien dice Sí, están juntos hace mucho tiempo, Paula A mí me encanta esa forma la Carola de Gómez decir, ella es súper buena Carola de Mora, no come, no la nascla No, Carola de Mora diciendo, oye, Eva es súper buena, es súper buena animadora, sin embargo, ah, deja ahí, toma, la cuña Es como haciéndose la tonta, desliza el combo que viene por detrás No, cariñito, no, pero la tiro y después el cariñito Paula, aquí te quiero preguntar y quiero que te mojes el traste Oye Es verdad, porque tú trabajaste en ese canal Sí Es verdad que Eva Gómez y Carola de Moras no se pueden ver La verdad, Marito Se tienen mala Es que no se pueden ver ni con lente y potobotella No Estamos hablando de la Pamela Díaz, sí Oye, podemos deducir entonces Pamela Díaz, esta cuñita que acabamos de ver de Carola de Moras La habrá tirado con su qué, con su cizaña, con su efecto boomerang Eso que uno tira con que sabe que va a volver Yo de verdad, Mario, creo que uno al Andrés Baile Yo creo que cuando uno habla, sabe muy bien lo que está diciendo Estas cosas no son sin querer, sin querer, sin querer Ella, por la que habla de los ejecutivos Queriendo No sea así, no me toque a mí ejecutivos porque ahora son nueve y no los toco, lo amo Le mando un beso a Patito, un beso Ya, pa' mi hija La cosa es que, yo creo que la Eva sí le molestó Porque yo, voy a, a ver, yo que la conozco voy a hablar pero con un poco de distancia Para no pelar, no decir tantas cosas porque después siempre me meto en atao Yo que la conozco, ella hace un tiempo me ha hecho como bien cercana Ella estuvo un muy buen tiempo sola, donde de verdad lo pasó mal Como obviamente una relación que se termina de muchos años con Pablo Morales Que todos ya saben que es un ejecutivo de Chile Edición, que tiene hijos con él Para cualquier mujer que se separa es muy difícil Más cuando lleva ahí ocho años con toda la presión que tuvo ella en su momento Es más, ahora que esta soltera le da mejor en el canal Y este proceso que está viviendo es que lo está conociendo No es que sean parejas y que vivan juntos Están pinchando Están como conociéndose, le hace unos cariñitos, van a comer Pero es eso Nosotros tenemos imagen en el doble B que corresponde en agosto aproximadamente Bueno, ahí llevaban como con suerte un par de días que había una cosa Pero los vimos dándose de eso Ah, mira, tú no me vengas a decir con cosas acá Porque tú en el doble B, en la burraca, en la hoja y en la escución, en la florida, en lo que sea Habían chiquillas que te besan, hasta te piden los Facebooks Pero coincido con Marito K, cuando uno se va a olas de tumbes Más allá de tumbarse, también me imagino que no solamente va en una condición de amigos Honestamente Apololiar, vamos Apololiar, vamos Apololiar No sale ni de la pieza, hombre Pablo, por mucho claro Estamos en una parada distinta Bueno, pero ese día también estábamos un poco entonadas Pero es que Nos hemos pasado bien El tomarse una champañita, uno se pone media cálida Sí, pero perdona, porque parece que le matamos el minuto a Eva Gómez Porque según me enteré Ella ya llegó a sus oídos la información que nosotros hemos tirado Sobre las declaraciones de Carola de Moas Y está indignada Ay, no es para menos, ¿qué querís que te diga? Pero nunca se quito No lo reconozco O sea, cuando está indignada la Eva Gómez Creo que ya anda gritando por los pasillos del hotel Yo Ya está haciendo llorar alguno de los barbes que anda por uno costado Yo Está gritando desaforada y se quiere desquitar de Carola de Moas No Si está gritando desaforada, no nos metamos en su intimidad Ahora le voy a decir, ahójate si puedes Yo voy a defender a Carola de Moas Porque ya está bueno Le sigan dando los datos a la pobre Carola de Moas Que nunca le ha hecho nada malo a nadie Lo único que ha hecho la Carola de Moas Lo único que ha hecho la Carola de Moas Es hacer buenos reemplazos y ganando su lugar en la televisión Y ahora están todas las otras Lo bueno Con así el cuello de que quiere ser la animadora de la televisión de ella ¿Y qué pasa? La Carola de Moas ¿Y qué pasa? Es de parte de una morena Siempre de las rubias Porque la Eva es mucho más rubia que la Carola de Moas ¿Te proyectas? ¿Te proyectas? ¿Te proyectas en Carola de Moas? ¿Es tu referente a seguir? No Está bueno ya que le sigan dando dardo a la Carola de Moas gratis ¿Y la Fanny? ¿Carola de Moas para activarle de viña? ¡Ah! Que lo hace un pésimo No sé qué Carola de Moas está pololeando con ¡Ay! Va a terminar Ahí dijo Clarito Que la Eva era un personaje fuerte en televisión Pues no Quedémonos con la parte mala de Carola de Moas ¡Hostia, tío! ¡Que esto me sale de los cojones! ¡Javiera! ¡Hostia! ¡Que vamos a la mención! ¡Te dicen! Necesito hacerte una pregunta textual de tu frase Pero aclarásela Carola de Moas hace buenos reemplazos ¿Cuándo dije eso? Eso lo que hay de decir que nada No, si yo quería atender a la Eva Yo estoy defendiendo a la Eva Me confundió mi cabeza ¡Cállate! Estás diciendo que no es marrada ¿De quién? ¿De quién crees? No, yo mañana me vengo en bikini Y me pongo a nadar Y me alato sin comentar ¡Ya! Se me muestran los personajes ¿Sabes que se va a poner un bikini ella? Si vengo en bikini mañana No, no, no Ya me dejaron un par de zapatos Oye, hay una información que les quiero preguntar Paola, en este caso Se dice que Eva Gómez Estuvo muy dedicada a la salud Que tuvo cáncer ¿Esa información es efectiva? Sí, es efectiva Y además se dice que la Carola No, o sea, la car... ¿Qué onda? Me confundí también Que Eva Gómez ¡Calol! ¡Se pega! Se pega Da un paso de Festival de Viña Por lo mismo en el fondo Para recuperarse Para recuperar sus afectos Para estar con sus hijos Aparte que también viene un momento Medio difícil con Pablo Morales Que era su ex marido Oh, lo dice Y si hay que decirlo Pues era el ex marido ¡El ex marido! Si es el nombre Y por eso ella da el paso al lado Y Televisión Encuentra en Carola de Morales La reemplazante ideal de Eva Ahora, por ejemplo El romper con una persona Con la cual tienes hijos Con la cual estuviste casada Es una... Que era una hija Es un momento difícil Es un momento complicado En superar para una pareja ¿No será esto un touch and go nada más? Una cosita así como una canita al aire Una cosita como para de alguna manera Pero tú que tienes experiencia Y eres el animador También te queremos escuchar Estamos hablando de la Eva Gómez Pero por eso A ver, ¿por qué no le cambié el asiento? ¿Qué se cambia el asiento? Mira, Marita Se picó Se picó Señora, míreme Mario se picó Porque le dije Uno Y al igual que en su casa Tiene experiencia con ciertas cosas que pasan Uno se ha separado Y ha tenido cuernos Y con mujeres mayores Mario debe saber también Pero dale la pregunta tú Para el listo Velasco Señor Mario Velasco ¡Ay, está enojado! Dale, dale, dale No, mira Y no de empezar a alargar la cuestión Para tirar Hazte una mención Para que Mario no esté tan enojado Tiene la gentileza De contestarnos Una pregunta muy compleja Y la animadora le está prestando ropa a Eva Gómez A ver, preguntémosle entonces ¿Cómo lo está pasando? Yo les voy a decir algo Yo tengo fuentes cercanas Y cosas así Yo estudié periodismo Y me dijeron que no podía revelarla Segundo Déjame moverme el micrófono Escuentro súper feo Que hayáis hecho eso Ay, lo que hiciste tú Yo podría decir Lo que leí en tu mensaje La semana pasada De tu WhatsApp Sin querer Sin querer Que se le murió ¡Oh! ¿Cuál? No es la misma de siempre El mar Entonces yo Si aquí hablamos Habremos Y si nos ahogamos con el titán Nos ahogamos con el titán Marito, Marito ¿Qué pasó? Tengo aquí el teléfono de Marito Velasco Conductor del programa Fíjate Dice así El anfibio El anfibio Comunicándose Dice Una muchacha Dice Listado Gingo ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira! Listado Gingo ¿Qué hay para hoy, muchachas bellas? Esto es del sábado Mira Oye, mira, mira En el muro de Facebook ¿Qué es eso? ¿Cómo está la goma? ¿Se ha salido de la habitación? ¿O ya está...? Ella está conociendo a una persona Y quiero que ahora Vamos con Marito Pero está enamorada Es un tachangó ¿Qué pasa con la vida de ella Que está en Perú? ¿Cómo va a estar enamorada Si está recién conociendo? ¿Por qué no la whatsappeamos entonces? Porque no corresponde ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te contó? No me metas en un problema Yo no quiero tener problemas No me metas en un problema No me metas en un problema Ahógate si puedes Dices que no corresponde Porque no hay una cifra de por medio No, pero o sea ¡Señor director! Ah, no puede hablar Porque está al lado de él No corresponde que yo hable Le estamos haciendo preguntas A nuestro panelista Mario Velasco Y que no dice nada ¿Por qué? Eso no lo entiendo Pero Pamela Díaz Clarito dice Eva Gómez se volvió a enamorar Y tú querías entrar En el tema de Mario Velasco Le estamos preguntando Por el lista que opine Del tema de Eva Gómez ¿Por qué no quiero opinar? No, todo lo contrario Quiero opinar Y precisamente la pregunta Que hice La hice desde la vereda De la experiencia personal Cuando uno tiene un quiebre doloroso Difícil Cuando hay hijos de por medio Estamos enfrente De una canita al aire Que la podría ayudar A olvidarse De este quiebre tormentoso Es un bálsamo Nada más Eso es lo que estoy preguntando ¿Por qué fue la experiencia personal? ¿Tú has tenido esas canitas? Quiebres dolorosos Sí, muchos ¿Y las canitas? ¿Puedo leer una frase de la Eva? ¿Y mi canita al aire? ¿Y tu canita al aire? El clavo Mira, la famosa teoría De que el clavo Saca otro clavo Uno tiene que experimentarla Tiene que experimentarla En carne propia Para después recomendarla O decir no, no es así Marito, si usted tuviera Una canita al aire Y fuera de esa teoría Usted tendría el pelo Como Vodanovic ¿Cómo no lo ve? ¿Cómo no lo ve? ¿Cómo no lo ve? Una sola frase de la Eva Una sola frase Salta si puede Él está detrás de mí Ya, pues córtenla Me van a arretar Ya córtenla Pero si dice eso Que le está detrás de ella Yo soy amiga de mi amiga señora Y yo defiendo siempre a mi amiga Pero igual no me molesta Que me hagan esto Pamela Además que tú tenés código Yo tengo ciertos códigos Hasta ciertas horas Ahora Pamela ¿Te puedo hacer una pregunta? A lo mejor sabía A lo mejor me lo puedes contestar Vos no me preguntís cosas Porque ahí estamos peleando No, pero escúchame Escúchame La mala que le tiene Eva Gómez A Carola de Mora ¡Ay no! ¡No lo pregunte! Ok, espérate un poquito ¿Qué hay a preguntar? Si me vas a preguntar Quiero que te mojes el traste Y me lo preguntes Como corresponde ¿Cómo? Porque esa pregunta Yo sé de qué se trata Con nombre y apellido Con nombre y apellido Aunque aquí no te van a echar No volvís más a Chilevisión Aquí no te van a echar Pero nunca más Pisas Chilevisión Como corresponde Ah, ya, pero para qué tanto Andrés Baile no se atrevió A ver, a ver Aquí vamos a tener que empezar A justificar las lucas A ver, a ver A ver, a ver Porque esta por sono Porque esta por sono Venía para Andrés Baile A mí me gustaría volver a Chilevisión Así que Parito Esto es lo que tiene que hacer ¿Qué tengo que hacer yo para los chiquitas? ¿Qué pasa? ¿Se mojó el potito? Es mojarse el potito Yo no sé qué está pasando Con sus mentes de cartarilla O qué Mi pregunta es súper simple Y obedece a algo que es público A ver ¿Cuál? La mala que le tiene Eva Gómez A Carola de Moras Es porque le quitó ¿Qué? ¿Qué vas a preguntar? Mario, nos van a echar Te lo digo Te lo digo ahora Si no vas a preguntar Lo que sé Mario, nos van a echar Que es grave Y no sé si te atrevas A decir las cosas como son Con nombre y apellido Es más Arriegas que nunca más Pise Chilevisión Y yo te voy a apoyar Porque serías un fiero Y que Marito no pise más Es terrible Y en Chilevisión Pavela Díaz Mario Paula Pavela Zúñiga Andrés Baile Jalora Suárez Si alguno me puede contestar Esta pregunta No lo decí Yo te hago tira La mala El odio Que le tiene Eva Gómez A Carola de Mora O de Mora ¿Está inseguro? ¿Está inseguro? Tiene que ver Con que le quitó Que no Su puré de papas Te le hizo 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 Ranking Puré de papas El molido De la parándula Oye mi vida Oye mi vida Yo te quiero pedir Puré de papas No me dejes Un sol Ya queridas mías Partimos nuevamente Esta semana Con todas las polémicas Y escandalillos Que tanto sé que le gustan Así que ya saben Señora dueña de casa Dije hacer lo que está haciendo ahora Porque aquí comienza El mejor molido Parandulero Siempre por su sección favorita Puré de papas Puré de papas Aquí Esa Número 5 Feliz Tengo mi apartamento propio Que tenga alivios Y claveles Al entrar Muy bien Katy Por fin Logro el añorado sueño De la casa propia Las cosas cambian Me imagino Todos los sacrificios Que tuvo que hacer Para juntar Cada besito Horas y horas De trabajo arduo Ay no Que lata ¿Qué te habrá motivado Linda A indipendizarte? ¿Qué hiciste Katy? Es soltera Eso es lo que voy a hacer Eso La soltería Eso Pues botar a la basura Y desechar cosas Que no servían Ah Verdad Que terminaste Con el chico Camus Yo no la voy a juzgar De nada Creo que ya fue Y ya fue Ahora entiendo todo Si este cabrito La mantuvo Por harto tiempo Y ahora que se quedó Solita Tuvo que apechugar Bienvenida al mundo real Linda Número 4 Bravo Chispa Por fin una cosa Que sabe hacer muy bien ¿No te parece un poco Irresponsable esta maniobra? Vete a Paulina Si este cabro En el fondo No es tan malo Solo que a veces Le baja la rebeldía E hincha más Que cuando uno Se come un plato De poroto Suena Esta enfermedad no tiene vuelta Pero en el fondo Es un niño fanático Del skate Me alegro mi hijito Porque pucha Que estamos aburridos De verlo tan pesadito Con la prensa Y con todo el mundo Si tiene un problema Psicológico Porque no mejor Se dedica a bailar Eso si que le sale bonito Secreto a voces Número 3 Año nuevo con mi gordo Ay Rominita Esta tan enamorada Ojalá que Que funcione Empezando bien Este 2014 Oiga Después de un año Súper recargado La estudiante de derecho Decidió tomarse Unas vacaciones Es una chica Mediática Que hace viento Discotequero Nada más Nada más Y nada menos Que a punta de cana Ay Que envidia Tranqui Punta del Este Uruguay Primer día La vidita Oiga Hay uno aquí Muerta de calor De verdad que hace Mucho calor Compadre Bueno Me imagino Que esta señorita Estuvo ahorrando Todo el año Para darse Este lujito Ahora Buena peligro No crea Los malintencionados Que dicen Que su nuevo pololito Le paga Todos sus antojos O si Rominita Una novedad Le parece a usted Número 2 La mejor mochila Todos sus romances Termino a fin de año Por lo martín Le gusta el sexto En exceso Y el proceso Me pido un melo Pasa encima Quiere andar Con una mochila De peluche Con esos medios Músculos De físico Culturista Que ha desarrollado Como que no le combina Mucho pues Súper divertida Y me parecía Como un personaje De almodoras Y lo que yo trago O sea Top Me parecía Como divertida Como una performance ¿Por qué no mejor Deja de marcar Tanto su figura? Recuerda que todo En exceso Es malo Sobre todo Cuando ya se está Empezando a ver Un poco masculina Número 1 Ya Tú decías Que ya no eras Te diste cuenta Que ya no eres Solamente un cuerpo Y una máquina De hacer dinero Cuéntame ¿A qué se requiere? Nada Eso lo Pero me quedo Está impactada A ver No es para menos Pues Lulina Si mi pobre colega Quedó traumado Después de su casual Encuentro con usted Pues oiga ¿O no se acuerda Cómo lo trató? ¿Por qué? Estoy chata De las parándulas Los odio Los odio Chao Yo no vivo de usted Yo soy empresaria Chao ¿Quiere probar el mate? No quiero mate yo a Lulis Esos Lulis Surgen a raíz De las parándulas Oh Lulis Pero mira cómo me mojaste Lulis ¿Qué te pasa Lulis? ¿Por qué reaccionas así? Pero mira cómo Ay queridita Usted es bien rara Menos mal que ya dejó Su misterioso mate Que la hacía actuar Tan extraño No pienso tanto Media novedad Pues mijita Si eso ya todos lo sabemos Pero no puede andar Por la vida Tirándole cosas a la gente Pues Me imagino Que ya tomaste medidas Para andar más relajada ¿O no? Ahora hago el yoga Y me reencuentro Conmigo misma Siento mi cuerpo ¿Cómo? ¿Antes no sentía su cuerpo? ¿Pero cómo? ¿Sentía que tenía pura cabeza? Ese día no fue andada sensible No sé Pero Lulina Eso es grave Que ya me está haciendo mal todo esto Ahora entiendo Porque hasta anda con gorro Dentro del auto Mantenerse en este medio Y todo siempre Hay que hacer cosas nuevas Está bien cuidar el estilo Pero ahí dentro No le llega ni el sol No, no Habría que opinar Al respecto Bueno Luli A usted le perdonamos todo Aunque quería dejar atrás Su personaje Siempre será nuestra grande Y única Luli Love Oye ¿Qué pasó con Estoy aquí en la piscina Chiquillos Miren que está Quisito nuestro estudio ¿Qué pasó con De Andrés Baile Que ahora le pusieron Otra chiquilla más Se fue Tengo entendido Con sus señoras Tan felices de la vida Yo me lo encontré En el peaje En Chicureo Y la verdad Las cosas Que hablamos un buen rato Y está bien contento Con su familia Es que el viernes pasado En un programa de televisión Salió a hablar Su ex guardaespalda Quien supuestamente No le había pagado El último mes de trabajo Además contó Que él tenía O tendría una relación Con una de las secretarias Que trabaja Oh my god Ahí obviamente Quedó la grande Hasta ahí la niña Habló Diciendo Y negando Toda esta situación Pero Eso Hay que dejárselo A esa fuente Que es el mano derecha Es su guardaespalda De ocho años Y que por mucho tiempo Trabajó con DJ Mendes Ocho años A lo mejor Por estar enojado Por no haberle pagado El último mes De Le pagaron Pero 100 lucas 100 mil pesos De los 300 que le dejaron Pero muy buena teoría Que a lo mejor Por estar enojado Puede ser Adivina donde estuvimos Mario A donde estuvimos Pame Fuimos al aeropuerto Ya Lo encontramos En el aeropuerto En el único medio Y adivina que No habló DJ Mendes No habló Es el único miedo Es el único miedo No habló O habló Póngale play Habla inglés Secreto a voces Cuando ¿Cómo estás Leo? Bien ¿Y usted? Muy bien Vengo a preguntarle Por las declaraciones Del ex ¿Qué te parecieron? Es que Pucha Pareciera que Pareciera que Es parte de nuestra vida De gente Que Que hace esto Es lamentable Es lamentable Sí porque Como tenía empresa Ya Ya no se puede hacer Bien Mal ¿No Para confiar en nadie Finalmente? No porque Ahora ¿Cuál es el próximo paso? Van a empezar a robarnos En la empresa Entonces Como pucha Es lamentable Nada más Pero yo tengo nada más Que sí Ni de él Ni de nadie La verdad Yo siempre Me mantengo en lo mío Que Que es mi mujer Mi familia Mi empresa Y mi trabajo A propósito de tu mujer Hoy día Vemos que Marcela Te acompaña Disculpa Te quiero pedir disculpas Pero necesito preguntarle A Marcela Marcela ¿Cómo te tomaste Las declaraciones del ex Que acusó a Leo De tener una doble día Otra mujer? ¿Le creíste? No Obvio que no Hasta luego ¿Tú confías ¿En Leo? Sí Ahí vemos a Marcela Duque Que llega esta mañana Junto con Leo Méndez Haciendo caso omiso Por supuesto De las declaraciones De Lex En el estelar De Chile Edición Oye A pesar de todo Lo que le han dicho Porque te juro que Yo Hablo con Marcela A veces Y algunas cosas Sí molestan Porque dice que Ahora ha sido Amiga de toda la gente De la TV ¿Se han dado cuenta? No han acusado Que engaña Que falta plata Que es pesado Con la gente Que es mal evocado Tienes amigo de alguno Y te peleas con otro Sí, es verdad Y esta vez Lo vemos juntos Felices de la vida Más enamorados que nunca Y se van de viaje Qué lindo el amor Y uno sola Ahora ¿Tú que conoces a Leo Y perdona A Leo y a la señora ¿Tú piensas que esto es Un despecho de parte del guardia? ¿O crees que podría llegar a ser real? Es que cuando Yo creo que hay cosas Que tú acusas tan graves Hay que comprobarlas Obvio O sea, si yo voy a acusar A X panelista de aquí Que anduvo un tachangón Con otra chiquilla Y si yo solamente lo vi Eso no es la fuente Yo creo que si hay una foto Una imagen Y que esa persona Lo confirme Me parece que ahí Entramos a que sea algo verdad Pero por rumores No creo que Increíble ¿Qué pasa con esto? Estoy muy contento ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque a la vuelta De este pequeño corte comercial Tenemos a los primeros confirmados Del festival de Dichato Estamos adelantando chiquillos Y tenemos a los primeros confirmados En el festival de Dichato 1, 8, 15 y 22 de febrero No se lo pueden perder Señoras y señores Dejo con ustedes El humor de Fusión Humor Y valga la redundancia No, nadie al agua ¿Ustedes saben dónde estamos hoy? No ¿Cómo que no? Estamos en el mejor programa De farándula chilena Secreto a voces El programa llamado Zav ¿Y se llama Zav Porque lo dan los sábados? No Entonces estamos grabando Nos podemos jogar Nos tiramos al agua No O sea, hoy día no es lunes No O sea, ayer no me levanté Mira, nos está grabando Hoy día sí es lunes Y estamos en vivo Papaya ¿Qué? ¿Por qué se llama Zav? Porque es una sigla O sea, una forma de acortar una frase ¿Entiendes? Ah Es una forma de acortar Entonces Una abreviación Ah, entonces Oye, cuando nació La abreviaron Mira el fuerte que es Por lo menos Por lo menos yo nací No soy un pedo Como vos, huérfano Oye, no te diga eso Por favor, déjense de pelear Mira, yo lo que les trato de explicar Ahora es que estamos en secreto a voces No entiende, papaya ¿Qué? ¿No entiende? Que si es un secreto a voces O sea, todos saben Entonces, ¿cómo guardarías el secreto? Yo a vos, a vos te conté un secreto Y le conté hasta a todos ¿A dónde? Yo no le dije a nadie Que dejara las plantitas de ajo en colchón Y dije que las... ¡No, pero no! ¡Soy terrible sapo, loco! No, sapo, soy humano Andáis puro sapeando Ando maniando, soy humano Ay, sapo, loco A ver, paren, paren ¿Ustedes desean alguna sigla? Eh, no, ¿y tú? Claro que sí Mira, está la ONU La DOS La TREUS Ah, ya sé La 4 No, yo no soy tan imbécil para decir eso Ya dime una La Cinco ¿Me van a decir una sigla, sí o no? Eh, UNICEF Bien La ONG Bien THC ¿Qué? TLC, Tratado de Libre Comercio, ¿ok? Ah, te entendí, THC No, es que eso Ah He hecho una Ah He hecho una ¿Y vos, te sabía otra? Sí, yo he hecho otra ¿Cuál? Eh, XB, XB, XB Esa es una sigla, güey, parado ¡CTMB, HDP! ¡CTMB! 8 igual igual D en mayúscula No tiene nada que ver esa sigla, mira Le voy a dar la última dos La última La última, sí, la que es la más importante Que la vengo en todas las camionetas En la calle, en todas partes, en la PDI Ay, a mí que me revisen, que me revisen No tengo nada de la camisa No era mía, me la pasaron los chiquillos Todo lo que está adentro no era mío, de verdad Que me revisen Oye, papá ¿Qué? Esto es una playa o una piscina ¿Por qué? ¿Qué? ¿Una playa o una piscina? ¿Una piscina? ¿Y por qué hay cochayuyo? No, no, no es cochayuyo su pelo Me huele a envidia Ay, es de tu pelo, po Mi pelo está limpio ¿A dónde vos no conocí el champú? ¿Sabés que sí? ¿Una vez lo vi en el baño? Mira Y era de hierba Mira, ¿por qué no se dejan de tonteras? Aló, es Entiéndonos, ¿no? Los conductores del programa Ellos nos van a hacer preguntas Y tienen que estar preparados Ya Tienen que ser Ustedes deberían cultivar la mente Yo cultivo todos los días La mente Sí Mira, yo me voy a ¿Cómo tanto cultivar la mente? Sí Mira, yo me voy a asegurar De que ustedes respondan bien Por si le preguntan cualquier cosa Bueno, para preguntar Mira, ¿tú sabes desenvolverte? No, yo solo sé envolver, hermano Solo sé envolver Desenvolver es muy difícil Porque se cae todo Lo que sobre todo es esto Cállate, cállate Bodoque, ¿te han hecho alguna entrevista? Sí, una vez en el hogar Lo entrevistaron Cuando lo querían dar en adopción Pero no llegó nadie Pero no llegó nadie Oye, no, no estoy aquí Oye, no, no estoy aquí Oye, no le dicen a la gente Mira, no te falta un testículo ¿Qué onda? Es un secreto Es un secreto Eso no se dice Además, tenemos que preparar Porque ¿Ustedes saben lo que son? ¿Somos personas? No, pues niñas Son humoristas ¿Porque echamos humo? No Ah, ¿porque comemos humita? Porque somos humanos No Somos humoristas porque hacemos comedia ¿Hacemos comedia? Hacemos comedia ¿Hacemos comedia? ¿Ustedes saben lo que es la comedia? No 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 saben nada No Mira, la comedia, según Platón Es el género que menos se parece a la realidad Y el drama es el género que más Mira, no va a perder mi tiempo con usted ¿Ustedes saben quién fue Platón? El hermano de Tazón Igual de grande Este tiene una pura oreja nomás Si no hay para ocupar ese tazón Es más su cafezón Y un cucharón Azucarón Y la teterón para el tazón de este, de este del castelo No, está pasado de moda eso Ya no va Eso ya no va Y la gente nos lo ocupan Platón era discípulo de Sócrates Ah, era discípulo de Sócrates ¿Quién fue Sócrates? El que pidió un café para Platón Viene Esa es una canción de Fernando Viergo Ah, es una canción de Fernando Viergo ¿Alguien sabe qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo? Mozo, un café No ¿Cómo dijo imbécil? Sócrates dijo Cada cerebro es un mundo distinto Es evidente que todos analizamos cada situación De acuerdo a nuestro propio mundo Por eso Sócrates es reconocido como el padre de la filosofía ¿Entendieron? Sí Ya, ¿quién fue Platón? Platón era amigo del Sócrates Y el Sócrates tenía una hija La Sofía Pero la Sofía era media tramposa Porque andaba por oliendo con el Platón Y nunca le contó al Sócrates Y un día le dijo al Platón Oye Platón, ¿por qué no salimos a la luz pública? Le dijo ¿Vos estáis loca? ¿Queréis que lo digan en secreto a vos? Y le dijo No, no pasa nada ¿Sabés qué? Mira, mejor publiquémoslo en Twitter Le dijo Pero Platón Pero Sofía ¿Pero de qué me estáis hablando? Pero es que el Sócrates es hipertenso Estarile picado a lloro Me va a cortar la oreja Le dijo No, no pasa nada Le dijo ¿Sabés qué, Sofía? No estoy ni ahí con vos Y el Platón le dijo ¿Sabés qué, Platón? ¿Sabés qué, Sofía? No estoy ni ahí Y del Platón se nos dijo ¿Sabés qué, Sofía? No estoy ni ahí con vos ¿Sabés qué, Sofía? ¡Filosofía! ¡Filosofía! Y ahí nació ¡Filosofía! 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 ¡Bueno! ¿Verdad? ¿Qué rachas es? Usted no tiene idea de nada Sí Sabemos todo de todo No, usted no sabe manejar su cerebro Menos sabe manejar su cuerpo ¿Cómo que lo vamos a la casa? Podemos comer y caminar a la vez Comimos chicle y cacha Siete se los traga ¿Saben algo de anatomía? Anatomía Anatomía De anatomía Vamos a hablar del cuerpo humano Ah, de anatomía Ya dime en cuántas partes se divide el cráneo Depende del martillazo, pase Lo pegáis al medio ¡No! Rulo, dime algo sobre los hombros Mira Te amo ¡No! ¡Eso no! Estamos hablando de anatomía Anatomía, anatomía Vos, 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 que dime dónde se encuentra el radio Yo no le escandí ¿Qué cosa? El radio que se acabe del auto de abajo de la estacionamiento Yo no he sabiado Yo me refiero Encima más lo que nos costó estacionar Porque el guardia de la trina pesado Yo me refiero al hueso que se llama radio Eso es cierto Ah, te hace cuenta yo con los radios, en los pica pies Hablando de eso, en los materiales Sí Este hueso se llama radio ¿Este hueso se llama radio? Sí Ah No sé tengo el hueso malo ¿Por qué? No se escucha, mira ¡Pontaudífono! Está bueno Ahí mira, habló El que más sabe la anatomía Este hueso grande se llama radio Y si este hueso grande se llama radio ¿Cómo se llaman estos chicos? Pendrive ¡No! ¡Pendrive! ¿MP3? ¿MP3? Lula, ¿qué hacemos con el hígado? ¿Panita? Con arroz ¡Panita! 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 ¿Poder qué? ¿Cómo se llama el aparato que procesa los alimentos? Microondas Bien ¡Aparato digestivo! ¿Y dónde lo venden? No lo venden, lo trae uno ¿Ah, te te encomiendas? ¿Andáis con un microondas? ¿Es que encomiendas? Es que no entiendo ¿Qué no entiendes? ¿Y no entiendes? ¿No entiendes que hablar de digestivo? No, ¿qué se llama secreta? Pues si todo está bien al final ¿Por qué vuelves al tema si estamos hablando de anatomía? ¿Dónde estamos? Mira, cortala, mira, ven Ven por acá ¿Qué? Dime tú ahora, ¿cómo se llama el hueso que tenemos de aquí a acá? Tenemos, me suena manada ¿Quién? Yo hablo del hueso que tenemos de aquí a acá ¡Ah! ¡El fémur! ¡El fémur! ¡Me cagó el químur! ¡Me cagó el químur! ¡Me cagó el químur! ¡Me cagó el químur! ¡Con este aplauso, chiquillos! ¡Pamela Díaz, una genio! Ahora somos cinco Ahora somos cinco, señoras y señores Pamela Díaz incorpora a Fusión Humor ¡Muchas gracias! ¡Pamela Díaz, fanática de Fusión Humor! Oye, nos despedimos de acá, chiquillos Recordando que van a estar, por supuesto, en dicha Rato 1, 8, 15 y 22 Los vamos a dejar invitados para que vengan Cuando quieran a ver a pasarlo bien Porque de verdad lo disfrutamos mucho Ya lo saben, Fusión Humor Nosotros nos despedimos hasta mañana a partir del mediodía Un besito, muchas gracias por la sintonía ¡Chau! ¡Los queremos!